Y hola a todos chicos y chicas aquí Javikin de nuevo en un nuevo video tutorial que les voy a enseñar como descargar e instalar el juego Yandere que esta haciendo un juego bastante popular ultimamente, es un juego que se juega bastante y un juego que aparentemente es muy divertido pues les voy a dejar este link en la descripción a donde tienen que entrar y les llevará a la pagina oficial de descargas chicos en donde pueden encontrar el juego totalmente gratis en una version de prueba esta version de prueba es la unica a la que se puede acceder por el momento chicos pero bueno como ya les digo esta full y totalmente gratis y es original el juego chicos ok entonces van a llegar a esta pagina que les digo y van a bajar un poco como ven aquí dice que es un que es un juego hecho para ser testeado, es decir para ser probado y en donde puedes encontrar los bugs dice que solo esta en 5% completado, que no hay maneras de ganar aun y que el juego va a tener mejores traficos y mejores animaciones o a ser terminado, aquí nos dice unas cosas ok, aquí nos dice unas cuantas cosas que no nos interesan mucho esto dice que es un debug will, es decir que es una version de prueba esto nos dice que no hay objetivos que no hay objetivos y que no puedes ganar dice que este juego no esta garantizado que vaya en todas las computadoras dice que todo lo que este mal va a ser reemplazado, es decir, no entiendo eso bueno chicos, dice muchas cosas que no nos importa la verdad asi que chicos pues, lo unico que tenemos que hacer es bajar hasta aqui, este link esta aqui en este momento es mediafire pero puede ser mega mediafire según se vaya actualizado el juego chicos el dia de hoy nos lleva a mediafire, solo tiene que darle click aqui chicos y nos llevará directamente a este link perfecto chicos, una vez en este link lo unico que tenemos que hacer es darle click en download como ya les digo siempre va a estar la version mas actualizada chicos de Yandere es decir, si sale una version mas actualizada ustedes solo tienen que volver a descargar el programa este es del 22 de julio, ustedes pueden descargar una mas proxima chicos ok, vamos a download y asi empezar a descargar chicos, yo ya lo he descargado porque como ya les digo son 504 megas y son 504 megas creo y pues a mi me iba a tardar un poco mas de media hora, pero pero a ustedes normalmente les descargará bueno, según su velocidad de internet como ven, nos abre este archivo chicos de aqui, esto de aqui, lo vamos a llevar al escritorio y aqui en el escritorio le vamos a dar a extraer aqui, una vez extraído practicamente ya estaria toda la instalacion chicos asi como lo escuchan ya estaria toda la instalacion, pero yo voy a hacer un pequeño corte en lo que se termina de extraer, porque como ya les digo es un archivo un poco pesado y va a tardar un poquito en extraer y bueno chicos, como ven esto esta por terminar y ha terminado justo bueno chicos, como ven nos va a terminar dando esta carpeta de aqui, se va a extraer por completo y aqui tenemos el juego, este de aqui es el ejecutable del corazoncito, este es el ejecutable lo unico que tenemos que hacer es dar doble click esto no se si les vaya a salir a todos ustedes, a mi en lo personal me sale pero bueno, no hay ningun problema se le da a ejecutar porque es un juego totalmente seguro y sin ningun tipo de virus chicos bueno aqui tienen las las el tipo de graficos, si lo quieren en ventana, sin ventana si lo quieren pantalla completa, en que tamaño pues yo siempre lo juego en 1280x720p que es HD en graficas le vamos a poner un simple para ver que tal me va y en el monitor uno que solo tengo un monitor, soy pobre chicos ok chicos y asi es como comienza el juego dice que, bueno aqui estan unas cosas de las que ya leí y que el juego solo esta 9% completado presionado cualquier boton para empezar y como ven llega el juego el juego va perfectamente chicos, el juego va perfectamente ustedes solo tienen que ir dando click hasta llegar al menú y aqui estamos chicos bueno lo unico que pueden hacer es entrar a Resume Game o Sponsors vamos a entrar a Resume Game y el juego con E y el juego comenzara chicos ahora les voy a dar unas pequeñas en unos pequeños, un pequeño en tutorial de como jugar el juego porque es decir tiene sus cosas el juego chicos ustedes tienen que tienen que saber las teclas y pues son bastante sencillas chicos les voy a dejar aqui como se juega chicos ok, con Shift primero corres con el mouse mueves la camara con la letra P le pones parches con la letra O le pones cosas en la boca y bueno cosas extrañas también en todo el cuerpo con la letra H le cambias el peinado con la letra control izquierdo chicos el control izquierdo mientras mas rapido lo presionan empezara a reír chicas ven una risa bastante macabre que decirlo con el otro control chicos con el otro control si lo tienen presionado les aparecerá la vista de esta chica que no se de que sirve pero bueno les aparecerá esa vista con la C se podrán agachar es decir si ustedes aplastan una C se va a agachar así pero si tienen aplastado se va a botar al piso chicos por completo ok vamos a levantar levantate y ande perfecto ahora con la letra M silencian esto B y N sirve para subir y bajar volúmenes 1, 2, 3 sirve para cambiar de arma en caso de que tenga armas miren aquí están las armas bueno cogemos digamos las tijeras y con la letra F se puede atacar a los estudiantes es decir tú vienes aquí swap tale way muerto y pues bueno chicos como ven el juego va perfectamente ya les digo es el juego original así que no hay ningún tipo de problemas puedes acercar a la cara de Yandere con la ruedita del mouse con el clic derecho sacas la cámara puedes acercarlo también con la ruedita del mouse con el clic izquierdo tomas fotos aquí las opciones si salen las letras no hay mucho más con la E puedes hablar con ellos y si quieres bueno ahora mismo no puedo hablar con ellos porque estoy con sangre pero con la E puedes hablar con ellos si lo tienes presionado normalmente interactúas con la E chicos con la E bueno con la E no puedo hacer nada chicos ah por cierto una cosa más si quieren poner en cámara cinematográfica chicos lo único que tienen que hacer es aplastar el clic derecho y luego la tecla Alt entonces ustedes chicos se podrán mover por aquí libremente con la cámara cinematográfica es decir donde apuntaba la cámara ahí estarán es bastante sencillo chicos hay que decirlo a ver venga acá a verla ok 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 con Alt vuelves a salir de esa cámara ah si chicos hay botones para acelerar y detener no se que botones sean en PC pues les dejaré un pequeño les dejaré un link en la descripción que les va a llevar a un lugar a una página donde están todos los controles del juego chicos así que si desean ahí lo van a tener por si desean jugar no se como no se como pone el tiempo normal con la Q a ver no a ver a ver hay una tecla que sirve para ah la E chicos la E sirve para reiniciar el juego desde el principio y bueno chicos esto ha sido todo por hoy hay una manera de ver los easter eggs les voy a dejar no les voy a dejar chicos una pequeña imagen aquí que les mostrará cual es la tecla si son laptop o PC de escritorio chicos pues la tecla de laptop y la de escritorio lucen exactamente igual chicos ok y pues por ejemplo aquí dice punish mode slender mode por ejemplo queremos el de titán mode que es esto wey a la madre jajaja 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 no se va a hacer ah esperen esperen no se va a ver a ver bueno chicos la única manera de que desaparezcan esas cosas es aplastando la ñ de nuevo bueno esa es la única manera que yo conozco y como ven tenemos un montón de mods por ejemplo tenemos el de 47 mods ah el de la gente 47 chicos y pues un montón de mods nuevos chicos entonces la instalación es bastante sencilla chicos como ya les digo el juego es muy bonito lo único que tienen que hacer es digamos la PSP punish mode y swap a la madre chicos pues bueno espero les haya gustado mucho el video chicos no se olviden de dejar un super me gusta comentar suscribirse pues déjenos en los comentarios si quieren algún otro tutorial y pues adiós adiós